Buenas tardes, Materias Primas y Panadería Guadalupana. Hoy vamos aquí a hacer con el... con este, con el oficial. Vamos a hacer este, como ya lo subimos pues de nivel, pues ya le vamos a decir el oficial. Vamos a hacer unas nueces. Para eso tenemos aquí, primero que nada, aquí tenemos medio kilo para hacer de masa. O sea, viene siendo la patita, casi la... pero es medio kilo de masa. Puede ser medio kilo de masa, puede poner masa de la concha, del bolillo, de lo que sea, se hace esta masa si es esta preparación. Entonces aquí este la... sería un kilo de harina, 40 gramos de royal, 10 gramos de levadura en polvo, 10 gramos de carbonato, una piscachilla de color amarillo. Son 300 gramos de margarina y 400 gramos de azúcar. Le vamos a poner 6 huevos. Aquí lo vamos a hacer a mano porque va a ser poquita nada más, no es... no es mucha. Yo la voy a hacer para que no... No se haga este el... No embarrarnos los dos juntos. Y aquí usted lo puede también, si tiene la batidora, lo puede poner en la batidora. Aquí nomás revolvemos la levadura con el... el polvo, el royal o polvo para hornear. Hacemos una presita. Y le vamos a poner el azúcar. Aquí vamos a poner el carbonato. Y el color amarillo. Y vamos a poner el huevo. Vamos a deshacer el... el carbonato aquí con el... con el huevo. Aquí para que se deshaga muy rápido, abre uno las manos en... así en forma de araña para echarle más... más rápido aquí. Póngale la mitad de agua aquí. Ahí sí. Para que se deshaga más pronto el azúcar. Aquí mismo le vamos a poner la margarina. Vamos a empezar aquí a tomarle la harina. echarle la mitad de agua de ahí. Ahí sí. Aquí le vamos a ir tanteando el agua. No, echarle más. La mitad de esa. Yo creo que se la va a llevar. No, pero mejor tanteando porque esta no debe quedar muy suave ni molidora. Echarle la mitad. Así. Así. Ya estamos aquí. aquí va viendo esto cómo se preparan estos. Ya en una, pues lo podemos hacer que haga una a mano. Aquí no más hay que hacerle despacio para recoger la harina. Aquí no más hay que hacerle despacio para recoger la harina. No. Yo creo que es la mitad de esa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces más o menos quedó del medio litro como 50 mililitros. Y ya está. 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 Y ya estamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 800 gramos de masa 300 gramos de manteca una pizcachilla de carbonato una pizcachilla más o menos 10 gramos de royal con polvo parroneal y la canela y eso es lo que va a llevar esta y ahorita la harina que lleve ahorita se la vamos a poner también aquí al panteo aquí nos vamos a arrimar un puño de harina vamos a arrimar unos 300 gramos aquí vamos a revolver ya esta pero esta masa como le digo puede ponerla de cualquier masa entonces esta como es masa de sal vamos a pantearle un puño de azúcar más o menos un puño, o sea con la mano cerrada la van a cerrar un puño de azúcar pues si pues ya tomamos ya esta la la este la, como se llama ahí si ya tomamos las que salgan aquí ya van a pasar ahí acá van a dar una estructura de mesas entonces aquí vamos a tantearle la harina por puñitos como le digo ya que le hicimos a mano para no echarlo pues como es muy poquita ni modo echarlo en la máquina también la masita esta puede puede revolverla antes prepararla de hacerlas aquí en la panadería se le dice un reseco a este puñito de harina nomás ahorita pesamos esa para que vea cuanta quedó cuanta harina le pusimos aquí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí hay que tantearle la masa Para el El capote de la De esa Que no quede muy Nosotros ya tenemos aquí La medida pues Aventamos nada más el puño a la batidora O aquí Pero para que vea bien bien como Como va quedando Que no quede muy suave Ni dura Entonces más o menos se fija en lo que Tanteo se hizo de esta masita Esta preparación Pues de esta Esto nosotros le llamamos El capote para la Para las nueces También con esta misma masita Puedes recoger aquí Aquí limpiar el Lo del batido Como es dulce Así ve la forma De como se trabaja en una panadería Ya está la masa Puede dejarla reposar O puede dejarla y así Entonces ahorita De los 300 gramos de harina Se llevó 150 Exactamente Aquí ya está viendo Que son Le pusimos 300 Entonces si no la quiere ya La echarla en puñitos Le pesa 150 gramos de harina Con eso queda La masa lista Le digo Esta es la masa Si quiere puede dejarla Reposar unos 10 minutos Para que agarre Elasticidad Pero si no Se hace luego Luego ¿Cuántos serían? 1, 2 12 pesadas No van a salir De aquí Entonces aquí salen 2, 4, 6, 7, 8 Vamos a pesarla De 150 gramos Y aquí le tantea A uno la Más o menos El tamaño Ponte la harina En las manos Ya A ver Mete las manos Aquí tenemos que sacar La masa Para las nueces Las que sean Si no Ahorita Las le bajamos Y ya va a ir Todo el mundo Viendo que De cuánto Se pesaron Las pesadas 2, 4, 6, 8, 10 De 150 Vamos a pesar De 120 gramos Todavía aquí Salen Cuando tiene uno Más masa La prepara Uno con más masa Entonces aquí vemos Que con 120 gramos Que era bien Entonces vamos a ver Si salen ya Las Las pesadas Ya cuando tiene Uno más masa Pues agarra uno La La masa Y le pone Otro pedazo De masa O también Si así como Veo que le hice Puede agregarle Un cuartito De agua Le agrega Un cuartito De agua Y va a mojar Toda la harina De 250 gramos Entonces ya Le pueden salir Todas las pesadas Completas Pero aquí Le planteamos Según el tamaño Del capote Según el tamaño Del pan Ahí así Ahí por cuatro No, pero ya Para que dejamos Este pedacito De masa Vamos a echárselo Aquí Para que sea de 130 gramos Y salen completas Todo para todo Este pan Entonces aquí Hay que partirla Por cuatro Es para trabajar Luego Entonces vamos A prender el horno Estas vamos A untarlas Con Van a ir Vamos a untar Dos con huevo Y vamos a polviar Una con una de azúcar Vamos a prender El horno A doscientos grados Bueno Ahora que ya está El horno Que ya llegó A doscientos Vamos a apagarlo Vean de qué manera O sea Arreglamos El pan Las nueces Se hacen de diferentes Como uno Las quiera arreglar Se untan De huevo Estas se ponen Azúcar Estas se les pone El pan molido Y estas se les pone Un 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 poquito De De relleno De fresa Acá se le pone Más fresa Esta es la que va A ir polviada Estas van a untarlas Con huevo Vamos a apagar El horno A ver Están calientes Están calientes Entonces dame En el rastrador Ahí está Para escalar Este Mictor ya caliente Están calientes Entonces van a ir Van a este Las polviaron Aquí así Están calientes Están calientes Están calientes Están calientes ¡Gracias! Anteriormente es así, bueno, todavía la nuez se hacía de esta manera O sea que aquí la nuez la saca uno que salga así chinita y con el azúcar arriba La otra es la que lleva el pan movido Y aquí está la empanadita que salió de ese, que se hizo de este, del pedacito de masa que sobró Le digo, o sea, puede hacer uno también otras clases de pan Si quieres parte una nuez, así con la mano si la aguantas o con el cuchillo Que les parta la mitad Para que vean la consistencia de cómo queda el, cómo queda este pan Pues ya cómete, no, pues ya Pues esta sería otra lección más de materias primas y panadería guadalupana Unas nueces, aquí con el, como le dijimos ya, el oficial Porque él ya, ya de aprendiz, ya pasó a oficial Y ahora ya nomás, ya de aquí en adelante Ya sería un, o sea, se le llama oficial Ya después de oficial, ya se le, pues se le pone a uno segundero Un segundero es el que ya se enseña también a preparar Y a, eh bueno, él ya había visto todo aquí cómo se prepara También ya sabe preparar Ya para él pues sería más fácil agarrar O viendo los videos Si él quiere hacer ya un pan, cualquier pan que sea Ve el video Ve nada más los ingredientes que va a llevar Y él ya sabe hacer el, el pan, ya sabe cómo hacerlo Entonces como le decía ya, como el poeta ya Pues lo vamos a decir que es un oficial Porque ya si ve usted Yo nomás le puse la muestra De, para hacer cuatro O sea, cuatro tanteadas, cuatro bolas Y ya él, él lo tanteó todo Y pues si ve usted que la tanteada pues está más o menos Pues está para estar pareja, al 100 Entonces como le decía Esta sería otra lección más de materias primas y panería guadalupana Unas nueces aquí hechas con el oficial Un pan mexicano Por materias primas y panería guadalupana Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Y no se les olvide un like ¡Gracias! ¡Gracias!